Siempre de noche No creas de lo que soy capaz Contemplando tu sombra A cada paso me acerco más Ojos y espejos de gran debilidad Brillos plateados pronto reflejarán Siempre soy yo Bajo la máscara siento tu miedo Tus ojos gritarán Porque nunca fue mi idea Vestirme la noche De una lavada Sacar a pasear Algo habré visto con mi mirada de cristal Una vez hecho Ya no puedo parar Siento la luna Mi nombre susurrar La fría muñeca La fría muñeca Algo habré visto con mi mirada de cristal Una vez hecho Ya no puedo parar Siento la luna Mi nombre susurrar La fría muñeca Voy a vivir con mi mirada de cristal La fría muñeca La fría muñeca Con su mirada de cristal La fría muñeca Con su mirada de cristal La fría muñeca